Vecinos de Haciendas de Tiníjaro, en las orillas de Morelia, se quejan de que hay pocos recorridos policiales en su colonia, por ser un asentamiento que se localiza prácticamente en la parte más alejada del municipio. Aseguran que ya hasta hubo un asesinato en su colonia por falta de vigilancia. La inseguridad que se vive ahorita aquí en el fraccionamiento. Este, desafortunadamente hemos tenido aquí, este, hace poco tiempo una persona falleció, este, carros robados, carros abiertos. Haciendas es un fraccionamiento de unos 2.400 habitantes que era vigilado por un grupo de veladores que fueron ahuyentados por los propios delincuentes que tienen asolada esta zona. Tendrá, bueno, de inseguridad, este, tendrá más o menos un medio año para acá porque teníamos un grupo de veladores que, desafortunadamente, sin más ni más, se fueron, no regresaron y, pues, se quedó desprotegido el fraccionamiento. Nos quedamos sin veladores, sin vigilancia por las noches y, pues, por las mañanas, pues, la vigilancia es entre los mismos vecinos. Que nos apoyen, este, con vigilancia, ya que, pues, sinceramente, pues, es muy raro o es nulo los rondines de patrullas de vigilancia que tenemos aquí. Otro vecino asegura que la vigilancia es necesaria no solamente en tiempos de campañas políticas. Roo de casa habitación, este, vehículos, este, herramientas de vehículos estéreos, todo eso es lo que ha implicado ahorita lo que es el robo allí. Realmente llegan los partidos políticos, amigo, a prometernos, este, seguridad y demás. Entonces es que nos manden patrullas, nos manden todo ello, al cual, pues, no se ve ninguna seguridad. Los vecinos de este fraccionamiento se organizaron para exhortar a las autoridades a que cumplan con su obligación de ofrecer seguridad a los habitantes de Morelia por igual. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.